Este proceso fue bastante rápido, fue bien necesario y no hubo ningún inconveniente. Los datos son sumamente fáciles y las personas que atendieron aquí fueron también maravillosas y atentas. Para nosotros es importante conocernos cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos. Es la ubicación de cuántas organizaciones comunas, consejos comunales están. Consejos comunales, como otros movimientos sociales, como han sido Comité de Tierra, Comité de Salud, como han sido movimientos de jóvenes, movimientos de exceso de diversidad. El censo es muy importante ya que a través del censo el gobierno puede contabilizar, sincerar la data, cuántos consejos comunales tenemos ya construidos, cuántos están en construcción. Me encanta lo que está haciendo Comuna porque así sabemos cuántos somos, qué hacemos, dónde estamos, cuántos colectivos como nosotros que somos Fundación Prede Nacional. Cualquier organización que esté haciendo vida en cualquier sector puede inscribirse en el censo y fue una jornada muy exitosa. Este tipo de actividades son beneficiosas para la comunidad y para nosotros como Fundación. Primero porque hacemos un registro de los nombres y de las entidades que realmente están dispuestas a hacer el trabajo por las comunidades. Y por supuesto para buscar las maneras de integrarnos y hacer el trabajo. Bueno, yo creo que el censo es algo primordial y es algo que nos dijo el presidente eterno Hugo Rafael Chávez Fría, que era Comuna o Nada. Hay que seguir avanzando, haciendo el trabajo sociopolítico. Así nosotros podemos lograr más organización y unidad. Comuna o Nada, Chávez vive, la lucha sigue. Comuna o Nada.